Hay un canto de gratitud en mi corazón Desde que conocí el amor de mi Señor, de mi Salvador Y no era en mi rebelión de condenación Más Jesús en la cruz por mí Cedió y me salvó Canto de gratitud hay en mi corazón Por mi Jesús Canto de gratitud por su amor Y por su luz Hoy yo quiero servirle fiel Con todo mi ser Y que mi alma por siempre esté Lo ando a Dios Diciendo amén Hasta que en su morada esté Un día feliz Con mi canto de gratitud Que siempre vibra en mí Canto de gratitud hay en mi corazón Por mi Jesús Canto de gratitud por su amor Y por su luz